Uno de los grandes manjares de Japón es el famoso pez globo tóxico. En el barrio de Setagaya he quedado con Yayoi, una intérprete japonesa que me llevará a uno de los bares donde sirven esta peligrosa delicia. Yayoi, ¿dónde vamos ahora? Bueno, ahora pues nosotros vamos a una taberna muy famosa por platos de jugo. Se dice que es muy venenoso. Se requiere mucha técnica de quitar esta parte. ¿Es este sitio? Sí, sí, sí. Aquí hay muchas comidas raras. Mira los menús. Todos esos son los menús. Y aquí es donde se prepara este pez que puede ser mortal. Hay que tener un corte muy fino, muy claro, para que se pueda comer. Sí, sí. Se come crudo, ¿no? Se come crudo. Sí, sí, como sashimi. Y eso lo aumenta el riesgo de intoxicarse con este pescado. Sí. El órgano interior es venenoso, ¿no? El veneno está en los órganos interiores. Sí, sí. Entonces hay que quitar también huesos y la partidura. Yayoi, estoy alucinando con el corte tan finísimo que hace. Sí, sí, sí. Se requiere licencia. Pasar dos exámenes. Dos exámenes. ¿Cuáles son los riesgos de comerse un pez fugu que tenga alguna traza de veneno? Biri, biri. O sea, biribir. Una sensación de electricidad. ¿Electricidad? Sí. Pero digo lo peor que te puede pasar. Morir. ¿Morir? ¿Se puede morir comiendo este pescado? Sí, sí, sí se puede. Pero, bueno, los clientes ya tienen mucha confianza en el cocinero, ¿no? Más nos va a tener confianza porque a mí este pescado de momento me da mucho, mucho miedo. No.